Buenas noches, continuamos en el lugar de la explosión 2 Poniente, entre la 25 Norte y la Diagonal Defensores de la República, a una cuadra del Hospital de Traumatología. Les podemos ampliar la información en estos momentos. Personal de Bomberos y Protección Civil Municipal, bomberos del Estado, han rescatado a seis personas que estaban atrapadas, las seis con vida. Ya presentan algunas lesiones, pero ya están rescatadas en este momento. Van a seguir haciendo labores de búsqueda con binomios caninos para que, de esta manera, descartar que no haya más personas atrapadas. Les recordamos que fue una explosión por acumulación de gas. La fuerte explosión se escuchó en colonias lejanas de este punto. Y hasta el momento, el saldo que tenemos es este. Había seis personas atrapadas, ya fueron rescatadas por personal de bomberos del Estado, en coordinación con Protección Civil Municipal. Y seguirán haciendo las labores de búsqueda para confirmar que no haya más personas atrapadas en este lugar. Seguiremos informando.